hola 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 gracias por estar conmigo esta noche en mi canal he estado trabajando en hacer unos aretes para navidad porque ya se viene la navidad y hay muchas fiestas que asistir especialmente por la época pues porque hay eventos donde un día vas aquí con unas amistades otro día vas con la familia otro día vas con los primos y así se la pasa a uno cuando vienen las navidades que te invitan al champurrado y a los tamales y el mero día de navidad pues también tienes que lucir elegante entonces yo me hago aretes para diferentes épocas del año pero en la navidad es una de mis favoritas y miren me encontré en todo el material que compro estos cuadritos y no he podido hacer nada con ellos nada porque porque no siento que van con nada los quise combinar con negro los quise combinar con el mismo color del cuadrito material de este mismo color y no me gustó pero finalmente encontré un rojo y me encantó no más que si ustedes miraron ahorita este palito esta ruedita está un poco muy grande y en el otro palito se se fue para adentro entonces es cuando yo les recomiendo que le pongan una bolita poniéndole una bolita aquí ponen la el cuadrito y miren ya no se cae ya no se sale entonces lo voy a los voy a hacer en color oro porque no tengo de este cobre pero se casi casi se mira es lo que más le va de lo que tengo y elige elegí hacerlos con un rojo unas piedritas que tienen un poquito un tono como color oro también como color cobre miren le da una vuelta a la piedrita roja y como que le da un toque entonces dije he hecho muchos en rojo dije bueno pero va a ser navidad y es uno de los colores que más se usa en la vida del rojo el verde miren y como me encontré otra piedrita de estas como una gotita de agua casi casi del mismo tono dije lo voy a poner esa para que se mire un poco más larga porque como va a ser arete de fiesta dije yo pienso que necesita estar un poquito más largo y si miren qué bonito quedó si me gustó como quedó con este con este tono rojo que le encontré porque he hecho otros de otros cuadritos y les han gustado mucho dije estos de este tono como bronce y que lo tengo que hacer porque se viene la navidad y así tenemos más aretes más surtido porque yo les decía en otro vídeo que en méxico se hacen posadas entonces pues te pones unos aretes cada día en las posadas pero aquí no se celebra eso así aquí en la comunidad hispana por lo menos no donde yo vivo aquí no 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 saben qué son las posadas pero pues dije si un día viene mi mamá a visitarme me pongo unos si otro día voy a ir con las amigas a cenar cuando voy a misa me gusta mucho llevarme mis aretes porque si me preguntan que qué bonitos están mis aretes si me dice la gente que dónde los compré entonces yo les explico que yo los hago y que si quieren aprender que me miren miren qué pronto y qué rápido y qué bonitos y económicos espero que les guste vamos a hacer el otro pues porque está muy muy bonito este arete no me lo esperaba a pesar de que no lo podía combinar con nada con esa piedra nada le quedaba nada le quedaba traté de ponerle negro y se me hacía muy triste entonces dije no tengo que darle más vida y si bendito sea dios que si encontré piedras que me gustaron mire miren qué bonito qué rápido económico simple y fácil de aprender no esta no es espérenme esta es estoy agarrando la piedra equivocada esta es como una gotita que me gusta porque le da un estilo exclusivo había escogido otras piedras miren había escogido esta para usarla pero me gustó más esta porque esta tiene como un tono medio color oro entonces dije le va a quedar a la piedra que parece que es un poco con cobre pero dije no le hace se va a ver bonita y si quedó exclusivamente hermosa entonces para cerrarlo le doy vuelta aquí le doy vuelta aquí para moldearlo me aseguro que cerró bien enderezo el palito que quede bien bien cerrado bien cerrado porque eso es lo más importante de estos aretes que no se te vaya a tirar que no se te vaya a tirar el arete miren lo cierra uno bien 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 y luego lo pega también bien y lo endereza ven qué padrísimos están estos aretes qué bonitos y qué fácil y bien económicos bueno otros aretes más para navidad al ratito les voy a poner todos los aretes que he hecho porque me faltan unos más porque quiero hacer otros rojos quería hacer unos verdes quería hacer unos como grises pero dije no le voy a seguir con el tono rojo porque se viene la navidad y quiero tener suficiente arete alegre para navidad bueno acuérdense de lo que les digo siempre acérquense a dios para que tengan un entendimiento más claro de lo que dios les está enseñando en esta vida a veces uno tiene enfermedades dolor pero todo en todo podemos aprender en todo y muchas veces lo que pasamos nosotros es para entender a los demás y demostrarles cariño y compasión como dios nos la enseña a nosotros bueno cuídense que dios los bendiga los quiero mucho y gracias por estar en mi canal denle un like y hagan buenas decisiones hasta luego y los miro pronto adiós y